¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por la apertura, muchas gracias por la invitación y esperamos poder compartir esta información importante para la parroquia. Perfecto. Coméntenos, ¿cómo está el plan operativo para estas fiestas? Bueno, el plan operativo, lo que vamos a presentar es el tema, una socialización de cierre de vías para la parroquia de Pomazqui, especialmente para dos eventos. Para Prioste San Pedro y San Pablo en el barrio San Rafael de Lugullá y para Prioste Señor del Árbol en el parque central de Pomazqui. Este plan operativo nació de la solicitud de la Agencia Metropolitana de Tránsito de poder socializar y comunicar a la gente sobre los cierres viales para que no puedan, obviamente en el lapso en que se va a cerrar no ingresen al perímetro, no tengan contratiempos y que las fiestas se desarrollen en pro de la buena convivencia. Así mismo sabemos que tienen días específicos y horarios. Sí, tenemos ya horarios, ya cronogramas ya fijos, los cuales ya se están coordinando. Por ejemplo, fiesta San Pedro y San Pablo de Lugullá empieza en el 25 de junio, es del albazo y entrada de flores desde las 5 hasta las 8 de la mañana. En la calle Cuba Libre, en el barrio San Rafael de Lugullá, eso quiere decir que va a estar cerrada desde la esquina de la capilla del barrio San Rafael de Lugullá, toda la calle Cuba Libre, perdón, la calle Pérez Reina, toda va a estar cerrada. No va a poder entrar ningún carro en el lapso de 5 a 8. De 5 a 8 de la mañana, el sábado 25 de junio. El sábado 25 de junio. Solamente tres horas. Solamente tres horas. Es por el hecho de que los eventos son muy rápidos, desde el albazo bajan desde la capilla hasta la mamacuchara y retornan con la entrada de flores y bailando y danzando. Después de eso tenemos la entrada de comparsas, que es un evento también que se desarrolla para las fiestas de San Rafael de Lugullá, en horario de 3 a 6 de la tarde. Tenemos la concentración en el barrio Puzuki Chico Bajo, que circula por la calle Jorge Marcos. No va a poder circular ningún carro por esa área. Ellos cruzan la Córdoba Galarza y entran por la calle Elborada, allá en el barrio John F. Kennedy. Todas esas calles toman la paraíso, llegan a la calle Cuba Libre y llegan directamente a la cancha de tierra del barrio San Rafael de Lugullá. Perfecto. A ver, vamos a recalcar. El sábado 25 de junio va a estar cerrado de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Y de 3 a 6 de la tarde. Sí, correcto. También sabemos que hay eventos del día domingo. Sí, y por cierto, en el tema cierres viales, tenemos un evento que no amerita cierres viales, pero es importante comunicar. Tenemos el evento cultural y quema de pirotecnia para el día sábado 25 de junio, en horario de 6 a 12 de la noche. Eso va a ser dentro de la cancha de tierra y no es necesidad de cierre de uso de viales, pero sí es importante comunicar para que estén informados. Invitar a la comunidad. Invitar, correcto. El domingo 26 tenemos la misa de fiesta, la misa de fiesta en la capilla del barrio San Rafael de Lugullá, en horario de 11 de la mañana a 12. Y después tenemos la procesión con la imagen de San Pedro y San Pablo, de 12 a 1 y media, en la misma calle donde se desarrolló el albazo, viceversa, bajan y suben. Donde aquí sí va a ser el cierre de calles, ¿verdad? También va a ser ahí, ahí sí es obligatoriamente el cierre de calles, en el lapso donde se van a cerrar las calles, no puede circular ningún vehículo, no debe haber ningún vehículo en la vía. Los pasajes van a estar vallados, la calle va a estar vallada, va a estar con cinta señalética de peligro y todo lo demás para precautelar la seguridad de las personas. Exactamente, entonces este evento, como la misa es masivo, vamos a contar con todas las medidas de bioseguridad y también estoy segura que con la colaboración de Policía Nacional y Bomberos. Sí, prácticamente para explicarles en contexto, todas las fiestas que realizamos tienen el correspondiente permiso de cada una de las instituciones, tanto Policía Nacional, Bomberos, AMC, Agencia de Control Metropolitana, Agencia Metropolitana de Tránsito, todas las instituciones y instituciones competentes en el lado otorgadoras de permiso, seguridad y control del espacio público van a estar presentes directamente en la fiesta. Todos los eventos tienen autorización directamente de la máxima que es Intendencia de General de Policía de Piquincha. Es verdad que hay modificaciones, siempre y cuando respetando la tradición que es aquí de las fiestas de Pomazqui con los Prioster, pero tras cámara sabemos y nos contó que hay modificaciones. Sí, hay ciertas modificaciones, el hecho mismo de estar en una pandemia, el hecho que tengamos ciertas, ya no tenemos restricciones como el hecho de aforos, pero sí hay que tener en cuenta que la pandemia aún no ha terminado, tenemos que tomar en cuenta los protocolos de bioseguridad que aún están fijos por parte de la Secretaría de Salud, que quiere decir que en espacios cerrados como capillas, como teatros, como eventos, lugares cerrados, se tiene que contar con la mascarilla. En el hecho de espacios abiertos se puede sacar la mascarilla, pero hay que tener cierto control, porque hay mucha gente que aún no está vacunada y eso es un peligro para la comunidad que ya está vacunada, porque eso crea una cierta complejidad. Todo se va a trabajar de una manera eficiente, los Priostes están concebidos en trabajar como brigadas de seguridad, que también van a ser los encargados de precautelar la seguridad y la asistencia en todos estos eventos. También vamos a tener el apoyo directo de las agencias de control y las agencias y todas las instituciones que nos brindan seguridad y control. Bueno, y sabemos también algunas modificaciones que ya en breve vamos a continuar con eso. También me parece que a partir del 16 de julio también tienen. Sí, el 16 de julio ya son las fiestas del Señor del Árbol, el 16 de julio tenemos ya los eventos. Quiero recalcar, este año va a tener ciertas modificaciones, modificaciones muy puntuales, no van a ser las fiestas como años anteriores, donde se tenía 50, 60, 70 comparsas, 70 bandas, ya no hay eso, hay que aclarar muy. Primero, tenemos un albazo, tenemos un albazo aquí en el parque, aquí en el Pretil a mis espaldas tenemos un albazo de fiesta en horario de 4 a 8 de la mañana. No va a tener recorrido, solo es aquí en el Pretil, se va a compartir con una banda, se va a compartir con danzantes, se va a compartir comida. El tema del licor, como siempre se ha dicho, en el permiso de intendencia siempre dice, prohibida la venta y consumo de alcohol, vamos a prevalecer la campaña del no alcohol, del cero alcohol, para que esta parroquia disfrute de fiestas ejemplares, para que de una vez seamos partícipes de la buena convivencia comunitaria. Tenemos también el evento entrada de comparsas, que es un evento que se lo desarrolla desde el barrio Las Tolas, en horario de 4 a 6 de la tarde desde el barrio Las Tolas, por la calle Independencia, se cruza la Córdoba Galarza. De igual manera aquí tenemos ya los cierres viales establecidos en el sector El Tambo, la salida de la Córdoba Galarza e Independencia va a estar cerrada completamente, para eso también vamos a coordinar con la compañía tras de hemisféricos de los buses, vamos a mandarles un oficio ya con el permiso de AMT de fichas técnicas, para informarles de que en el lapso de las 4 a 6 de la tarde no van a poder circular los buses por la calle Independencia en el barrio Las Tolas. Pero esto ya sería en el mes de julio. No, prácticamente nosotros toda esta socialización que estamos haciendo, lo estamos haciendo en esta semana, porque el día de mañana hasta el día viernes ya se entregaría las fichas técnicas y los favorables, por eso es que estamos socializando para que la comunidad se involucre y participe. Una vez que ya tengamos las fichas técnicas en nuestra mano, faltando 15 días o 20 días para las fiestas ya se comunicará a todas las personas, igual se va a realizar una rueda de prensa 15 días antes de la fiesta mayor del Señor del Árbol, para informar cómo está el tema de los permisos y cómo se va a actuar. En donde por supuesto también estaremos nosotros, como el canal comunitario de Pomazqui TV, para seguirles informando en dónde van a ser los cierres y de qué hora, para que la comunidad esté informada y más que nada ayudemos también en estas fiestas a que se cumplan en el horario que establecen ya ahora ustedes. Entonces, por ejemplo, ya continuamos, cruzamos la Córdoba Galarza, ingresamos por la calle García Moreno, el barrio La Independencia, seguimos toda la calle García Moreno, pasamos del barrio Santa Marta, ingresamos ya al Parque Central, ingresamos por la García Moreno de las Culturas, hasta llegar a Santa Rosa, y entramos directamente al Pretil del Señor del Árbol. Los eventos mayores se desarrollan aquí, después de eso tenemos lo que es el evento cultural, que es en horario de 6 a 11 de la noche, es un evento cultural, también se ha cambiado, el hecho ya no tenemos comparsas, ya no se tiene que estar tanto tiempo esperando, es una comparsa de más o menos 50 personas, aún no está muy claro el tema, pero sí se ha mantenido, se ha pedido que este año sea diferente, que las fiestas tomen una tonalidad más cultural, en base también a estos proyectos de cultura que se van dando en las parroquias, para que se preserve las costumbres, se incentive a la población, y la comunidad sea partícipe en estas fiestas. Tenemos el evento cultural aquí en el Pretil, con una, vamos a, estamos precautelando el tema de pirotecnia fría, no va a haber castillos, se eliminaron los castillos completamente, tenemos lo que es pirotecnia fría, pirotecnia al aire, pirotecnia de luces. Justamente es hora y me quedé con las fiestas de ejemplares, ya no va a ser como otras veces cuando nosotros teníamos que esperar las personas, que estamos en el desfile disfrutando como 50 comparsas, ahora van a haber 50 Prioster, y esta ha sido una colaboración de Prioster, ha sido la coordinación aquí de Eduardo, también de las personas que han pedido respeto hacia los animales por el tema de pirotecnia, se ha conversado que le bajen la cantidad de pólvora, entonces como Tali lo dijo, me gustó esa frase, fiestas de ejemplares. Sí, el hecho mismo de haber pasado una pandemia, dos años sumamente duros, dos años en los que se ha, en los que no se ha tenido las fiestas como se tuvo en el 2019, años anteriores, nosotros tenemos el compromiso también, escuchamos varios puntos, aquí hay opiniones diversas, y nosotros también, así como escuchamos las opiniones de la población, también hay que escuchar la opinión de los Priostes. Como yo siempre he dicho, he de exigir hasta cierto punto, no puedo exigirles más de lo que puedo, porque obviamente es del hecho de la tradición y las costumbres propias de la parroquia, no se puede cortar de tope el tema pirotecnia, pero sí se puede controlar en el modo de la cantidad de pólvora para los voladores. Años anteriores eran 90 docenas, 150 docenas, 5 docenas por Prioste, 6 docenas por Prioste, ahora lo que se va a hacer es una docena por Prioste, el tema del número de Priostes también ha cambiado, estamos en un tope de 60 Priostes, con proyección a 92, pero los 60 Priostes son los que han pagado hasta el momento, y son con los que se cuenta para la fiesta. Son los que se han organizado y han aceptado todas estas nuevas medidas, realmente es muy importante tener en cuenta estos, los eventos más próximos, porque estamos a las puertas de las fiestas de Pomaz, aquí con todas estas recomendaciones y toda la coordinación, todo el trabajo que Eduardo ha hecho comunicándose con todo el mundo, escuchando todas las sugerencias y es importante. Y hacerles un llamado a toda la comunidad de la parroquia, que vamos a disfrutar de unas fiestas muy diferentes, y más que nada, sé que nos cuesta un poco acostumbrarnos a lo nuevo, pero las costumbres hay que llevarlas, como lo dijo, a algo nuevo y diferente, para cuidar y preservar nuestra parroquia, el parque, para tenerlo bien bonito y limpio, como lo dice. Sí, es correcto. Por eso mismo nosotros tenemos esta facilidad de poder contribuir de manera significativa a la parroquia, es verdad que los cambios muchas veces son abruptos, porque la tradición es hacer lo mismo cada año, pero con diferentes personas o diferentes cosas. Este año ha sido bastante difícil, estamos trabajando desde el mes de noviembre, coordinando estas fiestas, para que salgan de la mejor manera. Igual, bueno, después del evento cultural, como nosotros hemos dicho, si es que terminamos antes de la hora pactada, lo podemos suspender el evento sin ningún problema, porque como ya no hay la concentración de comparsas, ya no hay castillos, ya no hay las bandas de pueblo a doquier, entonces se puede controlar de mejor manera. Ha sido difícil, les digo muy sinceramente, ha sido difícil decirles a los priostes no, pero creo que es del inicio, así también el padre Mario Baca, el parroco de Pomaz, que nos ha pedido que las fiestas vuelvan a los inicios, vuelvan a esa fe, a esa fe de la parroquia, la fe de la parroquia tiene que estar demostrada en ese acto litúrgico y religioso. Bueno, después... Claro que mencionó esto de la fe, misa campal, ¿la mencionamos? Sí, misa campal, sí, tenemos una misa campal el domingo 17 de julio, en horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en el Pretil también, con ocupación de la calle Santa Rosa. Y la procesión con imagen después de la misa campal, en horario de 2 a 3 y media, que recorre las calles, tanto de las culturas San Luis, Marieta de Ventimilla, 24 de Mayo, Sucre y Retorno al Parque Central. Ahí concluimos con los eventos de fiestas de Señor del Árbol, que son las más grandes, por así decirlo, que ahora se van a reformar. Sí, muy claro, cierre de vías, horarios para estas fiestas, disfrutarlas de otra manera. Eduardo, una recomendación final para todas las personas que nos miran por Másky TV. Sí, yo quisiera, bueno, agradecer primero la oportunidad de estar aquí presentes con ustedes, compartiendo esta información que es clave para el desarrollo y comunicación. Quiero pedir que no se satanice las fiestas como tal. Estamos trabajando de manera coordinada, estamos trabajando con instituciones, estamos cumpliendo los parámetros para el desarrollo de los eventos. Y quisiera que no se satanice el hecho de que lo que pasó años anteriores se vuelva a repetir. Si trabajamos en conjunto, autoridades, comunidad, priostes y todas las personas que nos contribuyan, podemos hacer fiestas en pro de la buena vecindad. Creo que así lo hacemos y lo vamos a poder hacer. Es un compromiso que hemos adoptado como priostes Señor del Árbol, como priostes San Pedro y San Pablo en Aluguayá. Y de a poco a poco lo podemos hacer desde el inicio de cambios. Esta pandemia nos ha dejado muchas cosas, y entre ellas es acoplarnos a cosas nuevas. Y estamos ya en puertas prácticamente de las fiestas. Les invitamos también a ser partícipes de Pomaski, Pomaski la Sucursal del Cielo. Disfrutemos de estas fiestas sanamente desde su esencia. Estamos aquí, vamos a seguirles informando, Pomaski TV, de esta, el inicio de las fiestas, las posteriores, pero siempre el respeto de una persona comienza desde uno mismo. Sucreo de la Sucursal de San Pablo. Pomaski TV, de esta, el enicio de la Sucursal de San Pablo. Pomaski, de esta, el enicio de la Sucursal de San Pablo. CC por Antarctica Films Argentina